Música Soy el jefe de prensa de este palenque, bienvenidos a todos los medios, muchísimas gracias por asistir para dar a conocer este palenque que engañará la feria de Puebla en su 150 aniversario de la batalla de Puebla Primera vez estamos aquí en la ciudad de Puebla organizando un evento de esta magnitud estamos muy contentos de todos los apoyos que hemos recibido por parte del gobierno del estado como municipal y tenemos toda la intención de mejorar todo lo que se ha hecho el año anterior Efectivamente el palenque va a estar dentro del centro expositor estamos tratando de acomodar muchas de las cosas, los juegos ya van a estar afuera, las comidas ya van a estar afuera van a haber muchos cambios que la dirección de la feria le ha hecho a esto y la parte de la acústica, bueno pues es un reto que tenemos y que estamos trabajando mucho en ello vamos a atardecer hoy un palenque mucho más organizado que tuvo el año pasado El palenque va a estar terminado la semana que entra, el lunes en 8 va a estar totalmente terminado para nosotros empezar a hacer todo lo técnico, todo buscar el rebote es lo que más nos tiene preocupados pero lo vamos a solucionar, estamos en una época en que ya es pecataminita Sí, la venta de boletas es en taquillas online y los puntos de venta que tenemos es farmacias del ahorro que son sucursales de Juárez, China Poblana, San Manuel, Boulevard Cinco de Mayo, Italian Coffee Italian Coffee de Plaza Palmas, Triángulo de las Ánimas y frente a Plaza San Pedro, Plaza Orada Veterinaria Huipet, Plaza San Diego y taquillas del palenque Ya estamos a la venta desde hace semana y media Vamos a demostrarles que podemos mejorarlo desde el año pasado y de dinero no vamos a hablar porque ustedes no querían dinero, querían seriedad, querían más relación y nos vamos a ir a resultados, que pase, terminando la feria nos reunimos y hablamos de nuevo con la promesa de construir un palenque para el año 20